Jorge Pérez, ginecólogo Tetra, líder del movimiento Salvemos la Maternidad del Sur. Hoy 2 de febrero, inicie una carrera desde la Maternidad del Sur, donde a las 10 de la mañana todavía las pacientes pasan hambre porque no le están dando comida. Los exámenes de laboratorio tienen que realizarlo afuera. Hoy decidí caminar y correr por la salud de todas las mujeres embarazadas y nuestros niños. Llegó el momento, llegó la hora. Vamos a ganar porque toda mujer merece una atención digna y un pacto feliz. Salvemos la Maternidad del Sur y salvemos a todas las maternidades de Venezuela.